Los perros son animales domésticos muy populares y queridos por muchas personas en todo el mundo. Aquí te presento algunas características y datos interesantes sobre los perros. Características. Los perros son mamíferos carnívoros. Pertenecen a la familia Canidae. Hay más de 340 razas de perros reconocidas. Los perros pueden variar en tamaño, forma, pelaje y color. Son conocidos por su lealtad y capacidad para ser entrenados. Datos interesantes. Los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado, hasta 10.000 veces más sensible que el del ser humano. Pueden oír sonidos a frecuencias más altas que los humanos. Los perros pueden ver en color, pero no tan bien como los humanos. Son capaces de correr a velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Los perros pueden vivir entre 10 y 17 años, dependiendo de la raza y el cuidado. Razas de perros. Perro pastor alemán. Perro policía. Bulldog. Poodle. Chihuahua. Golden Retriever. Labrador Retriever. Boxer. Dalmata. Beagle. Espero que esta información te sea útil. ¿Tienes alguna pregunta específica sobre los perros? Los perros tienen sentidos muy desarrollados que les permiten interactuar con su entorno de manera efectiva. Aquí te presento una descripción detallada de cada uno de sus sentidos. 1. Olfato. Los perros tienen un sentido del olfato extremadamente desarrollado, con hasta 300 millones de receptores olfativos en la nariz, comparados con solo 6 millones en los humanos. Pueden detectar olores muy débiles y distinguir entre diferentes aromas. 2. Audición. Los perros pueden oír sonidos a frecuencias más altas que los humanos, hasta 40.000 hercios, y tienen una mayor sensibilidad para detectar sonidos lejanos. Pueden localizar la fuente de un sonido con facilidad. 3. Visión. La visión de los perros es diferente a la de los humanos. Tienen una visión periférica más amplia, pero su agudeza visual es menor. Pueden ver colores, pero no tan vibrantes como los humanos. La visión de los perros es más sensible a los movimientos. 4. Gusto. Los perros tienen papilas gustativas en la lengua y el paladar, lo que les permite detectar sabores amargos, dulces, salados, y ácidos. Sin embargo, su sentido del gusto no es tan desarrollado como el de los humanos. 5. Tacto. Los perros tienen receptores táctiles en la piel, lo que les permite sentir texturas, temperaturas y presiones. Su sentido del tacto es especialmente desarrollado en la nariz, las patas y la cola. Es importante destacar que los perros utilizan su combinación de sentidos para navegar y entender su entorno, lo que los hace muy eficaces en tareas como la búsqueda y el rastreo. La frase, el perro es el mejor amigo del hombre, se originó en la antigua Roma y se ha popularizado a lo largo de la historia debido a la lealtad, compañerismo y amor incondicional que los perros muestran hacia los humanos. Aquí hay algunas razones por las cuales los perros son considerados los mejores amigos del hombre. 1. Lealtad. Los perros son conocidos por su lealtad y dedicación a sus dueños. 2. Compañerismo. Los perros son compañeros constantes y disfrutan de la presencia de los humanos. 3. Protección. Los perros pueden actuar como protectores de sus dueños y hogares. 4. Ayuda. Los perros pueden ser entrenados para ayudar a personas con discapacidades o necesidades especiales. 5. Amor incondicional. Los perros aman a sus dueños sin juzgarlos y sin esperar nada a cambio. 6. Fidelidad. Los perros son fieles a sus dueños y pueden esperar su regreso durante largos períodos. 7. Comunicación. Los perros pueden comunicarse con los humanos a través de su lenguaje corporal y vocal. 8. Apoyo emocional. Los perros pueden brindar apoyo emocional y confort a sus dueños. En resumen, la relación entre perros y humanos es única y especial, y es común considerar a los perros como los mejores amigos del hombre debido a su lealtad, amor y compañerismo. Aquí te presento algunas características generales de los perros. Físicas. Pelaje. Varía en longitud, textura y color. Tamaño. Varía desde pequeños, chihuahua, hasta grandes, gran danés. Forma. Varía en cabeza, orejas, cola y cuerpo. Peso. Varía desde un kilogramo hasta 100 kilogramos. Comportamentales. Lealtad. Son conocidos por su lealtad y dedicación a sus dueños. Inteligencia. Son considerados uno de los animales más inteligentes. Comunicación. Utilizan ladridos, gruñidos, gemidos y lenguaje corporal para comunicarse. Socialización. Necesitan socialización para interactuar con humanos y otros animales. Instintivas. Caza. Muchos perros tienen instintos de caza y persecución. Protección. Pueden ser protectores de su territorio y dueños. Pastoreo. Algunos perros tienen instintos de pastoreo y guía. Emocionales. Amor. Son capaces de sentir amor y afecto hacia sus dueños. Miedo. Pueden sentir miedo y ansiedad en situaciones desconocidas. Alegría. Disfrutan de actividades y juegos que les brindan placer. Recuerda que cada perro es único y puede tener características individuales que no se ajustan a estas generalizaciones. La socialización del perro es el proceso de exposición del perro a diferentes entornos, personas, animales y situaciones para ayudarle a desarrollar habilidades sociales y a reducir el estrés o miedo. La socialización es especialmente importante durante la etapa de cachorro, entre las 8 y 16 semanas de edad. Beneficios de la socialización. 1. Reducción del miedo y ansiedad. 2. Mejora de la confianza. 3. Desarrollo de habilidades sociales. 4. Mejora de la adaptabilidad. 5. Reducción de comportamientos agresivos. 6. Mejora de la relación con los humanos y otros animales. ¿Cómo socializar a un perro? 1. Exponer al perro a diferentes entornos, como parques, tiendas y hogares. 2. Presentar al perro a diferentes personas, incluyendo niños, adultos y ancianos. 3. Introducir al perro a otros animales, como perros, gatos y aves. 4. Exponer al perro a diferentes ruidos y sonidos. 5. Proporcionar experiencias positivas y recompensar el comportamiento deseado. 6. Ser consistente y paciente durante el proceso de socialización. Recuerda que la socialización es un proceso continuo y debe ser adaptado a las necesidades individuales del perro. La socialización adecuada puede ayudar a prevenir problemas de comportamiento y a fortalecer la relación entre el perro y su dueño. A continuación, te presento algunas características físicas de los perros. 1. Pelaje. Varía en longitud, textura y color. Puede ser corto, mediano, largo, liso, rizado, ondulado, etc. 2. Tamaño. Varía desde pequeños, chihuahua, hasta grandes, gran danés. 3. Forma de la cabeza. Varía en forma, tamaño y proporción con respecto al cuerpo. Puede ser dolicocefálica, con forma de zorro, braquicefálica, con forma de zaposo, o mesocefálica, intermedia. 4. Orejas. Pueden ser erectas, colgantes, rosadas o con punta. 5. Ojos. Varían en forma, tamaño y color. Pueden ser redondos, almendrados, oscuros o claros. 6. Cola. Puede ser larga, corta, rizada, lásia o en forma de hoz. 7. Patas y pies. Varían en longitud, grosor y forma. Pueden ser rectas, curvas, con dedos largos o cortos. 8. Uñas. Pueden ser cortas, largas, rectas o curvas. 9. Peso. Varía desde un kilogramo hasta 100 kilogramos o más. 10. Color. Varía en una amplia gama de colores y patrones, incluyendo sólidos, manchados, tricolor, etc. 11. Cuerpo. Puede ser musculoso, delgado, rectangular, cuadrado o alargado. 12. Altura. Varía desde 10 centímetros hasta 100 centímetros o más en la cruz, la parte más alta de la espalda. Recuerda que cada raza de perro tiene características físicas específicas, y los perros individuales pueden variar ligeramente de estas características generales.